Yo le digo a las muchachas de la selección, cuando yo, mi experiencia afuera, lo he hablado con David, que las mujeres no ganan a nosotros el Master B. Y le digo a ellas, mire, ustedes tienen que ponerse como meta, ganarme a mí, ganarle a los Master C, no ganar sin tú ustedes, no le va a subir el nivel. Su nivel sube en la medida que tú te esfuerces y llegues a un atleta mejor que tú. Creo que también eso pudiese ser algo, claro, es algo multifactorial, no pudiésemos decir esto, son muchas cosas. Pero yo tengo fe que, bueno, en cualquier momento sale un buen atleta. ¡Gracias!